Hola que tal amigos, les presentamos a un niño maravilloso que nos viene a deleitar con dos canciones, él es Víctorcito. Víctorcito, tenemos entendido que te has presentado por ahí en algunos lugares, ¿en dónde te presentaste últimamente? En los mochis, en la feria, en el oratorio Don Bosco y en el teatro del IMSS. ¿Qué canciones fueron las que interpretaste en esos momentos? Pues en el oratorio y en el teatro IMSS, canté la de tiempos mejores y en la feria, canté la de mi pancita. Víctorcito, supimos que Bandamax te mandó un obsequio, un obsequio el cual es un sombrero, un sombrero mandado por unos amigos tuyos que te invitaron a hacer un videoclip. Dinos, ¿quiénes son esos amigos, Víctorcito, que tienes por ahí ya en Bandamax? Son los diferentes de la sierra y por cierto, un saludote para ellos. Ándale, así se hace, puro San Blas, señores. ¿Qué canciones vas a interpretar? ¿Qué canciones vas a presentar a tu pueblo aquí a San Blas? Que los vamos a transmitir por Canal 3. Víctor, ¿cuáles son esas melodías? Pues primeramente Tiempos Mejores y después Te Presumo. Bonitas melodías, bonitas canciones que se las vamos a poner en unos momentos más. Por último, Víctorcito, nos gustaría saber qué tienes pensado estudiar. ¿Te gusta esto de la música, del canto? ¿Tienes pensado estudiar música? ¿O qué es lo que tienes pensado? Pues la verdad sí, tengo pensado estudiar música y seguir adelante. Dinos, Víctorcito, algún saludo especial para alguien en este momento. Para mis amigos y para mi familia, en especial para mi abuelita Olivia, para mi abuelo Víctor y para mis padres. Muchísimas felicidades, Víctorcito, la verdad nos dejas impactados con estas canciones tuyas. La verdad, quisiéramos mandar también un saludo especial por ahí para tus papás, Víctor y Flor. Esos papás que tienen un hijo precioso que va a salir adelante. Que al rato lo vamos a ver lejos, ¿verdad Víctor? Ojalá, ojalá, sí. Ok, pues este es Víctorcito y viene esa música, vienen esos videos y ya recuerden que Canal 3 es para todos ustedes. Muchísimas gracias.